Tengo la sensación de que aquí tal vez descubras que estamos delante de un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en el que hay, venimos, una generación, quizás todavía la generación de los profesores que os forman en muchas actividades, en muchas disciplinas, en muchas asignaturas de la universidad, que es una mentalidad basada en el perfeccionismo, en hacer bien las cosas muy detalladas, etc. Lo que es la generación boomer, ¿no? A la que yo también pertenezco, de alguna manera, que somos aquellos que hemos nacido en un mundo en el que había escasez de información y que podíamos disponer, a partir de la poca información que había, teníamos que crear la mejor versión posible de algo, ¿no? Y no había otra opción porque la información era esa y no iba a cambiar durante mucho tiempo. Y esa es la clave. No íbamos a recibir una actualización de la información durante mucho tiempo. Entonces, eso nos permitía, cuando nos entregaban un trabajo por hacer la universidad, cuando teníamos que hacer cualquier tarea en el trabajo también, nos permitía disponer de un tiempo prudente para poder realizar las actividades, ofrecer la mejor versión de nuestro entregable, de nuestro producto, y con ello, con esa versión, poder funcionar y beneficiarnos de esos resultados durante un tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy ya las cosas no son así. La información va cambiando tan rápido. Pensad en la industria del automóvil, ¿no? La industria del automóvil hace 20, 30 años, una casa sacaba un coche, creo que el, por ejemplo, si me remito a la información que me dio un comercial de Ford en el año 2002, el tiempo de duración de un coche dentro de su gama, de una generación de un coche dentro de su gama, el Ford Focus, por ejemplo, la primera generación, creo que fue de 7 años, 7 años. Mercedes, que eran más longevos, era de 9 años, que es decir, un coche salía y podía durar y ser vendido en el mercado con actualizaciones mínimas durante 9 años. A día de hoy eso es prácticamente imposible. Fíjate cómo todo esto ha cambiado, ¿no? Entonces, nos encontramos en este paradigma que básicamente, como cuando hablo de un cambio de paradigma, es un cambio de las reglas. Es decir, lo que se suele decir, cuando piensas que te lo has aprendido todo, vienen y en lugar de cambiarte la ficha del tablero, te cambian las reglas, ¿no? Entonces tienes que aprender a jugar con una nueva regla, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Lo que ocurre es que quizás dentro de la universidad y dentro del sector de la educación, y sobre todo de la educación pública, no se está observando ese cambio. O esos cambios de mentalidad no están llegando con la misma velocidad en lo que están llegando en el mundo de la empresa, ¿no? Y también, quizás lo estéis viendo, ¿no? Que a nivel de universidad, mucho conocimiento quedan obsoletos. Ahora mismo hay un gran dilema, ¿no? De si los grados deben de durar cuatro años, ¿no? Que es lo que duran, o deben de bajarse a tres. Porque se corre el grave riesgo de que cuando un alumno sale de la universidad, lo que haya estudiado durante el primer año, el cuarto año, ya quede obsoleto. Los papers, la actualización de la investigación, etcétera, corre con una velocidad que lo que has estudiado al primer año, posiblemente ya al último año no te sirva, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué ser tan perfeccionista y dedicarle tanto tiempo a sacar la mejor versión de algo? Si posiblemente cuando salga, ya queda obsoleto, ¿no? Quisiera poneros una imagen, porque en este modelo se ha forjado el éxito de marcas como Zara, por ejemplo. ¿Cuánto dura una prenda de Zara en lavados? Muy poco respecto a lo mejor a una Lacoste, ¿no? Vale. En la parte de, ¿cómo se dice? Las juntas, ¿no? De las costuras, ¿cuánto le dura a una prenda de Zara? A lo mejor una o dos temporadas, ¿no? Pero es que el diseño es lo que dura también. Luego queda en Outlet y cada temporada sacan algo nuevo. Entonces, si quieres estar a la moda o cambias de ropa y no te compensa lo mejor gastarte tanto dinero en una prenda de marca, compras ropa más barata, pero siempre tienes nueva y siempre estás actualizado, actualizada. Y esa es la gran revolución, el concepto que ha impregnado el mercado a través de marcas como Zara, ¿no? Entonces, la calidad no es la mejor, aunque con el tiempo van mejorando cada vez más los sistemas de producción y poco a poco la ropa de Zara ya no es tan, entre comillas, de mala calidad como podía hacerlo hace 20 años. Porque aún así, con el tiempo, hay un efecto acumulativo de mejoras que hacen que los procedimientos mejoran, los procesos de fabricación mejoran y al final, pues Zara es capaz de ofrecer una prenda que claramente no está en los niveles de las grandes marcas, pero lo que lo que lo que recuperan de lo que invierten a lo largo del tiempo les ha dado la razón, ¿no? Y les está dando la razón también a los usuarios, a las personas que utilizan ese tipo de prendas porque con el tiempo eligen y deciden mira, prefiero tener ropa nueva todos los años y gastarme menos que comprar una sola e ir siempre vestido de la misma manera, ¿no? Entonces, todo esto está, como veis, está cambiando en la mentalidad del consumidor, ¿vale? Entonces, debemos de ser conscientes de hasta qué punto, ¿no? Cambiando la mentalidad del consumidor debes de cambiar también la mentalidad del productor. Pero te puedo hablar también de otros casos que es el caso de la bombilla, ¿no? Hubo en los años 20 o 30, creo que fueron unos ingenieros rusos o alemanes, crearon una bombilla, la bombilla que conocemos, la bombilla que nos da luz, ¿no? Que era indestructible, era imposible de que se quemara, ¿no? Pero esa misma bombilla que vendían y que duraba para toda la vida supuso la quiebra, mejor dicho, de esa empresa. ¿Por qué? Porque solo vendían una, le costaba muchísimo hacerla y, claro, al vender solo una y durar siempre no había repuesto, la gente compraba y no volvía a comprar, ¿no? ¿Era muy eficaz? Sí, pero la inversión que supuso a esa marca crear esa bombilla, ¿vale? No tuvo la suficiente recompensa a la hora de venderla porque era tan buena que vendían una para cada cliente que le duraba toda la vida y al final no había repuesto, la gente no volvía a comprar más, no podían vender más una vez que habían abastecido a todo el mercado, ¿no? Entonces, los retornos de esa inversión no se vieron en el tiempo, ¿no? Y esa empresa quebró, es curioso, ¿no? También tenemos ejemplos en cadenas, cadenas, por ejemplo, de gimnasios, ¿no? De low cost, ¿no? Que al principio nacieron con procesos y con una serie de, digamos, de maquinaria muy sencilla, muy espartano, todo, pero que con el tiempo el efecto acumulativo de tener clientes que estaban dispuestos a pagar poco y conformarse con una serie de servicio limitado les ha permitido crecer, crecer, crecer y convertirse en proveedores de servicio de gimnasio ya de mejor calidad. Pensemos en Lidl, la empresa Lidl de supermercado que a día de hoy compite con Carrefour a todos los efectos, ¿no? Pero, ¿cómo era Lidl hace 20 años? Era un almacén donde se ponía la gran discount, ¿no? Se ponían las cajas en, ¿cómo se dice? A lo bestia, ¿no? Así, puesto en palés, ¿no? Y la gente se autoabastecía. Requería menos personal, podía vender más barato, ¿vale? Pero eso le permitió adquirir una serie de clientes y perfeccionar poco a poco su modelo de negocio hasta mejorar en imagen, mejorar en experiencia de cliente, ya yendo a un Lidl, vas a un supermercado que es totalmente tecnológico, con todas las cualidades que puedes esperarte de una gran superficie y sigue manteniendo unos costes contenidos. ¿Por qué? Porque el tiempo les ha dado la razón. Mejorando proceso han conseguido contener la plantilla en un número que le permite ser competitivo. Con el tiempo ese dinero lo han reinvertido en los procesos, en una estética, en tecnología y a día de hoy pues son punteros, ¿no? Pero te puedo poner el caso más claro de todo es, por ejemplo, en automoción lo que era la marca Kia de coches, ¿no? Este era un Kia en el año 2000, el Kia más vendido, ¿no? En el mundo. Pues fíjate, un coche muy espartano de diseño que desde luego no era equiparable en ese momento a lo que podía ser la marca premium Mercedes, BMW, Audi, Alfa Romeo, ¿no? Pues, y fíjate en qué se ha convertido Kia haciendo coches que en el 2000 muy pocos españoles comprarían, ¿no? Pero mejorando los procesos, no eran coches, digamos, perfectos, ¿no? Fallaban, pero esto les ha permitido con los tiempos mejorar los procesos y a día de hoy el Kia más vendido en el mundo se va a convertir en este coche, ¿no? Que es un coche totalmente tecnológico, de los mejores coches eléctricos que hay, un súper deportivo de grandes prestaciones, con espacio que a día de hoy tú lo ves y ves un coche parecido del mismo modelo de una marca premium como Audi, Mercedes o BMW y estamos hablando de un coche que está a la misma altura en prestaciones, en calidades, en servicio técnico, en garantías, ya se ha convertido Kia en una marca premium partiendo de hacer coches relativamente sencillo, ¿no? Y esto nos devuelve a lo que es ese formato de, ese paradigma de hacer la cosa pero no hacerlas perfectas, ¿eh? Y poco a poco aprovechar la experiencia para mejorar los procesos, ¿eh? que, No?